Es jueves y ¿saben qué? Los queremos invitar a que se unan a la conversación con nuestro hashtag, que es chiflando y aplaudiendo. A ver, ¿estamos chiflando y aplaudiendo? No puede, ¿verdad? Porque es el día internacional de silbar, del chiflido. A ver, chifla, chilo. Chiflea, chiflea. No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, dicen los doctores, ¿o no, doctor? ¿Por qué ven ustedes, doctor? Hoy es el día internacional de vestirse viejito, entonces... No, 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 porque este es un personaje que se llama Doctor Corazón. Vamos a armar parejas, pero ahorita estamos en crisis. El amor está en crisis. ¿Ah, sí? Pues de una vez, doctor, de una vez. Ah, ¿de una vez? Claro. Por supuesto que leí la escaleta. Acompáñenme de este lado. Ah, no, desde aquí, aquí. Ah, desde aquí. ¿Dónde está llegando usted? ¿Dónde está llegando usted? ¿Ya llegué? Tómese del otro lado. Tómese del otro lado. Siéntense, por favor. Tómeme asiento usted. Como saben, compañeros, estamos en crisis. Ahorita, el amor está ahorita, digamos, en un bache. ¿Por qué? Las parejas que creíamos estables no lo son tanto. No duran. Sí, hombre, ni modo. Pues estamos ahorita... Yo creo que es Mercur retrógrado. Eso puede ser. Pero tenemos al Doctor Corazón. Exacto, Kike. Qué bueno que te adelantaste nuevamente. Mira, lo que vamos a hacer es ayudarme a encontrarle pareja a estas personas que ya no la tienen. A ver. Como que miscuir. Es una sugerencia, no nos estamos metiendo en su vida privada. No, es solamente una sugerencia. Que ni les importa. Empezando por Rosalía. Rosalía ya nos está viendo. Ya no anda con Rauw Alejandro, pero hay dos nominados. A ver. Ayúdenme a hacer esta parejita. No hay manera. ¿Tú qué opinas, Jimena? Bad Bunny. No hay manera. Pero Bad Bunny no está mal con la señorita. Pero estamos hablando de Rosalía. Ya no. A mí me gusta Bad Bunny. A mí no, porque tiras celulares no. Ok, entonces... Entonces Ozuna. No quiero. Ozuna, tú. Ozuna, sí. Si sabían quién era el otro. Yo también creo que Ozuna. Ozuna. No, Bad Bunny. Bad Bunny. Creo que Ozuna se parece un poco más en el estilo a Rauw Alejandro. Entonces, ¿crees que él debe seguir por la misma línea? Pues le gustan así, así somos todos. Va a seguir como patrón. Es el mismo patrón. No, para que no le recuerde ir. ¿Y a él? ¿Mi series te vale o...? Me quedo con Bad Bunny nada más porque es día de Box Bunny. Muy bien. Yo me encargo de hacer esta parejita. Bien. Tanto poder. Entonces nos vamos con Bad Bunny. Bad Bunny va a ser el siguiente. Imagínate esta pareja. Qué delicia. Gracias, doctor Corazón. Muy bien. Ahora vamos con Ricky Martin. Ahí está. Ya ha hecho. Ve nomás, qué bonita química. Hijo, sí queda. Sí queda. ¿Se ven bien? Sí, ¿no? Claro. ¿Sí te vibra? Sí, me vibra. Muy bien. A quien también le vibra es a Ricky Martin. Ah, ya sé, hombre. Ricky Martin también anda a Solapas. Estamos buscándole. Ahí nomás hasta uno se apunta por currículum. Sí, ¿no? ¿Cuántos años llevaban Ricky Martin en pareja? Ahí está. Tenemos a Pablo Alborán y Matt Bonner. ¿Cuál es de los dos? No sé. Estos dos. No, no, no. Pablo. Pablo ya tuvo, dice, dice, algún acercamiento alguna vez con Ricky Martin. Ahí es. Entonces, tú votas por Pablo. Yo voto por, sí, Pablo Alborán. Sí, Pablo Alborán 100%. ¿Qué edad? Compositor, cantante. Pues supongo que Matt Bonner es el de la derecha, ¿no? Pues yo también supongo. Lo es. Sí, el de la izquierda es Pablo. ¿Te gusta a ti o te gusta a mí? A mí me gusta a Ricky Martin. A esa. ¿Qué quiere que quiera? Tenemos otras opciones. ¿Qué está? Yo digo que se quede con los dos, doctor. ¿Por qué no? No se puede. No, porque entonces la dinámica no va a dar. Por eso digo que entonces Matt. Pablo. Entonces la dinámica no tendría sentido hacerla. Por eso digo que Matt, doctor. Pablo, Pablo, por supuesto. Muy bien. Por ahí pique. Ay, sí, lo que hiciste antes. Laura, ¿cuál es tu opción? Tengo otra. ¿Cuál? Más conocida. ¿De nosotros? Estuvo aquí. Estuvo aquí. ¡Ah! ¡El cubano! ¡Bien! ¡Ay, ya! ¡Bien, ahora ha sido! ¡Ay, ya me regañaron! ¡Wow! Vamos a ver otra parejita. Roger y el chino. ¿A qué se dedica Matt Bomer? ¿Matt Bomer? ¿Cómo que no sabes a qué se dedica? No. Entonces Pablo, el hijo Pablo, que es músico, se van a entender a través de la música. Yo Pablo. No se diga más. Es bueno hablar de otra vez. Se va a empezar el trámite con Pablo. Pablo. Pasen a firmar. Pasen a firmar próximamente. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más? Ay, qué guapos están todos. Me encantan. Ahora Alejandro Spacer. ¡Fraig! ¡Fraig! Alejandro Fraig. ¡Fraig! ¡Fraig! Que estás soltero. ¿Tienes? No, bueno. ¿Qué opciones le estoy poniendo? ¡Qué bárbaro! Eres muy buena onda, doctor. Belinda e Isa González. ¿Tú, mi querido Pato? Spacer. ¿Cómo que Spacer? No, no, no. Oye, Spacer, yo le daba clases de tenis. Si acaba de terminar con la Espósito, es difícil salir de ahí. Más rápido. Levante la mano. ¿Quién vota por Belinda? Belinda siempre. Es más parecida a este. Belu. ¿Verdot por Isa? Eiza. Eiza. Bueno, Belinda. Belinda va a ser el próximo. Esperen, tatuaje en la cara de Alejandro Fraig. Ahora la más polémica. Shakira. Digo, digo, después, otro día. Con este nos quedamos. Con eso es suficiente. Sí, sí, sí. Porque ahorita estoy ocupado totalmente con la vida amorosa de Ricardo Casares. Esa es mi tesis. ¿Qué tal Chabel y Huerta? Chabel y Huerta podría ser. ¿Qué tal Gabo? Uy, también. Ahí podría ser ahí un... Vamos con ustedes, ¿eh? A ver cómo andan de química. Ay, no. Muchas gracias, doctor Corazón Pérez. Voy a tener que subir las citas a cuatro veces a la semana. Porque andamos cabizbajos y meditabundos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ánimo! Ánimo es lo que queremos para Raúl Alejandro, que ahora sabemos que es Raúl. Yo lo decía, todo el mundo me decía, Chabel, y viene el nombre. Le dicen Raúl, pero es Raúl. Y para Rosalía, al ratito les vamos a presentar una investigación que hizo mi Gabo Cuevas de por qué se dio... El rompimiento, cara. El rompimiento. Pero en ese comunicado deja ver que infidelidad no. Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Nos despegue, traemos de todo. ¡Arrancamos! Y a mí me parece siempre bien interesante lo que dice Sofía Castro. Porque Sofía Castro es parte de una familia muy importante en el medio del espectáculo. Y además estuvo en una situación pues muy distinta en el medio de la vida pública de este país. Le tocó justamente crecer cuando su mamá estaba pasando un momento muy polémico. Muy complicado. Y era una niña. Sofía Castro habla de Verónica Castro, de Cristian Castro y de otras cosillas. Vamos a escucharla. Luego de que Laura Bozzo recientemente subiera una publicación junto a Verónica Castro, disfrutando de una fiesta y divirtiéndose, la presentadora peruana dijo que esta amistad las podría llevar a realizar un programa juntas. Sofía Castro cree que su tía regresaría a trabajar de la mano de Bozzo. La verdad, no sé. ¿Qué pasó? Se acroleron en una foto y ella asegura que hay una tremenda amistad al grado de... Pero pues, ¿qué tiene? ¿Pero es que no se llevaban o qué? O sea, si hay amistad entre una Verónica Castro con Laura... Pues ya me quiero suponer, pero ¿qué tiene? Es como que yo me llevo con Irina. O sea, como que todas somos amigas, ¿no? No sé. ¿Cómo está la relación con su primo Cristian Castro, de quien se rumora que podría contraer nupcias una vez más? Hablo mucho con él, pero no lo he podido ver. Un stop. Ay, bueno, pero también ya se va a volver a casar. Ay, es que yo prefiero, mira, yo no. Ante ese trajecito azul y que dio mucho que... Mira, que cada quien haga lo que le dé paz, lo que les haga feliz. Mira, para cómo está el mundo, venimos de este mundo a ser felices. Sofía narró en un programa lo complicada que fue su estancia cuando formó parte de la familia presidencial. ¿Cree que en algún momento su madre hable de todo lo que vivió siendo la primera dama? Pues yo creo, no lo sé. Yo creo que sería preguntarle a ella. La verdad es que creo que es algo, hay algo muy de mi mamá que pues ni yo le puedo cuestionar, ni exigir, ni preguntar, ni obligar, ni aconsejarle. Creo que es algo que te tiene que nacer. Yo creo que es el tiempo. Yo creo que cada persona tiene su tiempo, su transición, su momento para poder abrir su proceso. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Chabeli Huerta. Oye, yo que ayer que estuve presente con esta Sofía, me parece que es una chica tan bien ubicada que yo se lo admiro. Toda la vida que le hemos preguntado algo. Pero parecía la RP de la familia Castro. O sea, todos lo preguntaron acerca de la familia, la familia, pero no... Pero perdóname, tienen las dinastías, claro. Sí, pero por lo menos saca un vaicito de ella. O sea, no solamente tiene que hablar del primo, que si el primo mostró eso, que si la tía hizo eso. Yo te voy a hacer una cosa. A mí me parece que aquí lo que hay que destacar es una chava que ha recibido mucho hate y mucho bullying. Le tocó una situación muy complicada cuando estaba muy chica. Y se volvió la vocera hasta de su mamá, Ricardo. Y después quiere ser actriz y ya traía este estigma de no, en la política, etc. Entonces, despacito, la chava quiere ser actriz y se está haciendo una carrera. Ahí va. A mí me gusta cuando habla. A mí me gusta su actitud, solo que parece RP de la familia. Ay, no. Y tú vas y les preguntas a todos los demás lo mismo. Ahí está. No se vuelven aquí, muchachos. Son del mismo equipo. Somos del mismo equipo, Chabeli. Son del mismo equipo. Pórtense bien. Prometido, Ricardo. Los acusos con su mamá, Flore. No se pierda, venga la alegría, porque tenemos más zona de espectáculos, tenemos más juegos, tenemos más y mejor para ustedes. Pasando a otras cosas, quiero hablarles un poco acerca de los zancos, que es una disciplina en la que los artistas caminan hasta varios metros de altura mientras hacen acrobacias. Y Olga Mariana se fue a conocer unos muy especiales en este día mundial de caminar en zancos. Vamos a verlo. Este es el día mundial de caminar en zancos. Y por eso estoy acompañada de grandes artistas y dago. Tú eres parte fundamental de que todos estos muchachos estén en zancos. Muchas gracias, como no, sí. Somos el cuarto encuentro internacional en zancos, México. Sé que andar en zancos tiene sus ventajas. Puedes cruzar charcos sin mojarte, ver a otra altura, ¿no? El clima seguro está diferente allá arriba. Aquí se siente más frío. Carlos, ¿qué son los zancos? Son estos aditamentos para caminar. Están desde 30 centímetros hasta 17 metros. Enrique, dame esos cinco. Tú estás dando un taller. Aquí podemos aprender desde cero. Desde cero, claro que sí. Directamente desde el norte vengo de Chihuahua. Saludos a mi mamá. Mándale besos a tu mamá, Chihuahua. Yo veo que están trabajando justo en parejas y hay que confiar en el compañero. Pues es un trabajo en equipo para que esto salga muy bien. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Pues es un salto nada más. Yo veo que el equilibrio es fundamental y algo que ustedes hacen es nunca dejar de moverse. Están pasito, pasito. Estamos buscando el equilibrio. Pero yo veo una pequeñita aquí. Vale, ven. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis? ¿Y desde hace cuánto tiempo caminas en zancos? Seis meses. Como en todas las disciplinas, se inicia con lo básico y se llega hasta lo más estricto y profesional, que es todo el tema de la acrobacia. ¿Listos para ver a estar en acción? Sí. Llegó el momento en el que yo intente subirme a los zancos. Tengo mucha suerte porque tengo mucha porra, ¿eh? Muchas niñas aquí. Esto veo que tiene ya un zapato adaptado que ustedes lo hacen para que sea más rápido. Por lo regular son de aluminio, de madera, ya bien adherido. Ahora sí, vamos a levantarme. Ahí te quedas. Mueve los pies. Ahí está. ¡Un aplauso! ¡Sí, se logró! Muchas felicidades. Está increíble lo que hacen y no se muevan. ¿Qué están viendo? ¡Mueve la alegría! ¡Mueve la alegría! ¡Mueve la alegría! ¡Gran producción que tenemos aquí justamente! Es el cuarto encuentro de zancos, de andar en zancos en este Día Mundial. Querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos. Mucho gusto en saludarles. Cuéntanos acerca de este evento, por favor. Claro que sí. Vamos a estar presentes en Tlalpan. Ok. Aproximadamente como a las 4 o 5 de la tarde. ¿En la explanada? En la explanada Tlalpan. Ajá. Ahí vamos a estar todos concentrados de varios lugares, de varios países, conviviendo, haciendo concursos de pintura, acrobacias, carreras y todo. Están limitados para que vayan un rato. Las personas que a lo mejor no sepan o no hayan entrado al mundo de los zancos, ¿podrían tener a lo mejor una oportunidad para subirse a algunos zancos? ¿Que ustedes les den ese chance en algún momento y sientan esta experiencia? Claro, claro. Pero supuesto. Nosotros estamos disponibles para enseñarles, para decirles nuestras experiencias, para que puedan aprender un poquito de este arte. Ok, es decir, ¿ellos pueden tomar los talleres con ustedes para ser un profesional de los zancos? Claro, sin ningún problema. Nosotros estamos disponibles para ayudarlos a que puedan emprender en esto. ¿Dredes sociales en dónde los podemos ubicar? Ahí están apareciendo en este momento, justamente. Así que si usted está interesado en el mundo de los zancos, en verdad esto es una gran, gran oportunidad para hacerlo. Se realiza en México. Este es el Encuentro Internacional de Sanqueros México 2023. Y en la Alcaldía del Alpan. Talleres, exhibiciones, pero por supuesto y sobre todo, ¡mucho carnaval! ¡Vámonos! Es el Día Internacional del Perro Callejero. Perritos, huellitas de amor sin frontera. Aquí está nuestro querido César, está con nosotros también Ana Silva Díaz. Y les queremos mostrar a estos perritos que están en adopción, justo porque es el Día Internacional del Perro Callejero, para que ustedes en casa también conecten con nosotros. Hay muchos perritos que han sido maltratados. Y justo esta fundación que es Huellitas Amor Sin Fronteras, se encarga de rescatarlos, de estar con ellos, de cuidarlos y de encontrarles familia. Son súper amorosos. Y justo te preguntaban a que si ellos reconocen cuando una familia los adopta con mucho amor. Y son muy agradecidos. Ellos saben sentir el amor de la gente, definitivamente. Yo creo que es parte de las cualidades de los perros, que saben con quién sí y con quién no. Es por eso que ya ves que platicábamos, cuando yo los rescato, sí hay algunos que tienen mucho miedo, pero hay otros que están agradecidos y saben que la mano es la mano que los va a ayudar. Es muy importante que la gente no les tema a los perritos callejeros. ¿Y saben qué? Aquí les va. Este guapetón se llama César. Es macho, tiene seis años, es pug, es talla pequeña, sociable, tranquilo y agradable. Le echaban agua, tenía sarna, lo maltrataban y está buscando una familia. Y durante todo el programa estaremos presentándoles más perritos a ustedes que están buscando casa en este día. Gracias, querida, por estar con nosotros. En instantes, más aquí en Venga de la Refrida. Gracias. Eso, vas a encontrar familia. Sí. Pues acomódese ahí en casa, que tenemos más zona de espectáculos. Y en un momento les vamos a platicar. Natalia Jiménez ha logrado resolver un problema que le dolía mucho. Un problema fuerte y se lo vamos a contar en unos instantes aquí en la zona de espectáculo. Mientras, vámonos con mi favorita. Ya sabemos cuál. Se podría llamar surtido rico, de todo y para todos, acá entre los famosos. ¿Y lo podemos desmenuzar? Las celebridades también lloran, es decir, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Nostálgica. Belinda recuerda a su abuelita con emotivo mensaje e imágenes suyas en el Día de los Abuelos. Consentidora. Shakira y sus hijos disfrutan de un partido de básquetbol lejos de rumores y especulaciones sobre la vida sentimental de la colombiana, que no podía evitar el palomazo con la mexicanísima canción del rey. Y mi palabra es la de... Emocionante. Caso presume cómo se mueve su bebé en el vientre durante su avanzado embarazo al lado de Cristian Noral. Sigue la polémica. Residente sigue causando polémica con su nuevo video, con la sorpresiva participación de Ricky Martin en Quiero ser baladista. Presumida. Antes de arrancar la gira de RBD y un poco más de respuestas sobre su oído, Anaí presume tener su Ken personal, nada más y nada menos que su esposo. No es publicidad. Todo parece indicar que el romance de Jenny de la Vega, ex de Peso Pluma y Eleazar Gómez, va en serio, después de que mucha gente creyó que solo se trataba de un acto publicitario. Y para terminar, sigue el amor. Después de la tormenta provocada por rumores de ruptura, Thalía y Tommy Motola, comparten imagen donde el amor brota por los poros. Llevan más de 25 años de matrimonio, ¿no? Más o menos, o sea, sí es lo de Thalía con Tommy Motola, ya me parece que ha callado muchísimas bocas. Además, desde hace mucho tiempo que se decía que Thalía solo estaba con Tommy porque era un mando importante en el mundo de la música a nivel mundial, ya lleva un matrimonio muy sólido. Y también llegó toda, 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 todo lo que se llama, de su etapa de joven a mayor, ¿no? De ya señora, ya. Yo nomás quisiera retomar también el punto de esta nota de Eleazar y Jenny de la Vega. La verdad es que se hizo un acto publicitario porque de Jenny de la Vega solo sabíamos que era una chica de Instagram. Gracias a Peso Pluma, hoy estamos hablando de esta chica que anda con Eleazar Gómez. Pero a lo mejor es su novio, ¿no? Está muy guapa. No, no, ella es muy guapísima, es guapísima. Honestamente, yo no creo en este romance porque conozco a Jenny de la Vega antes de... ¿Esa es una opinión personal o se te ha dicho? Pues me consta, o sea, conozco con quien ando. O sea, ella tiene otro novio. O sea, como ahorita ella anda con otro. ¡Oh, Jesús! Claro que tiene otro novio. Fírmalo, por favor, nada más fírmalo. Pero de esos novios que uno no puede decir. O sea, que en exclusiva Gabo ya destruyó la relación de Eleazar Gómez. Fue Gabo. Fui yo, fui yo, fui yo. Fue Gabo, pero bueno. Gracias. Oigan, pasamos esto a... Ay, cada vez la verdad es que es duro porque damos muchas noticias de esto, pero es bueno porque salen a la luz y no lo podemos seguir permitiendo. Lorena de la Garza compartió la terrible historia de violencia que vivió con su expareja. Vamos a verlo y lo comentamos. Lorena de la Garza regresó a la soltería y comparte la razón por la que terminó su relación. Fíjate que ya no tengo novio. Ay, hermano. Pues es que luego se portan mal y hacen cosas terribles. Se portan mal, luego se ponen medio agresivos, luego te quieren poner el cuerno y pues no. Entonces yo lo que digo es, señoras y señores, a la primera. Nadie permita ningún tipo de agresión en su relación. En este romance aceptó a su pareja, quien se define como un hombre bisexual, y compartió si esto influyó en la decisión que tomó. Yo creo que la cuestión de las preferencias sexuales es eso, una preferencia. Y en el amor, o lo que nosotros vivíamos, porque mucha gente sé que lo criticó y no lo comprendió, y lo comprendo porque solamente el que lo vive lo sabe, es mucho más allá. El amor es mucho más allá. Y desafortunadamente caímos en cuestiones de violencia no física, pero sí verbal. Y a la primera, a la primera, a la primera. Y hay banderas rojas que te dicen, te tienes que ir. ¿Dónde fue ese momento o esa parte en la que dijiste, este tipo de cosas no es una discusión, sino ya es una violencia? Cuando hay tipo de agresiones en cuanto al trato, a dar un abrazo, a que te quiten, a que te hablen con palabras de desprecio. Las infidelidades por parte de su expareja se basaron por una persona de su mismo sexo. Sí, hombre, qué barbaridad cuando triangulan las personas. Seguramente tú lo viviste. Sí, es muy fuerte cuando la gente lo triangula, pero ojo, no tiene que ver con la preferencia sexual. Yo no creo que un bisexual, un heterosexual o un homosexual o quien fuere haría eso. Yo creo que si estás con alguien no buscas el lastimar. Con imágenes de Alejandro Cárdenas, para Venga a la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Vamos a dejar eso claro, ¿no? La violencia no es un tema de género o identidad sexual, en lo más mínimo. Y lo otro que me parece muy interesante, no sé qué opina Chávez, es cuando dice que hay banderas rojas. Y por supuesto, a la primera, porque no tenemos que permitir que una pareja nos pegue, nos lastime, para decir que es violencia. Para decir, basta, me voy de aquí. Lo que pasa es que yo siento que Lore, y también he platicado con ella, de repente suele ser tan noble y tan tierna que esa mujer que hemos visto, comediante, agresiva, de repente, nada que ver con la personalidad. Yo creo que ella espera mucho para darse cuenta de con quién está conmigo. Claro, y también importante decir que ella, desde el momento uno, cuando anduvo con este cuate, y ella le compartió que era bisexual, ella lo aceptó, las críticas fueron creciendo. Algo que me llamó mucho la atención es cuando dice que la engañó, sí la engañó, pero la violencia que ella vivió, más que física, fue psicológica y bárbara. Más adelante tenemos un juicio espectacular, justamente, que veremos si es posible ser fieles en el medio del espectáculo. No se lo pierda. La otra, una buena noticia. ¿Cuál de todos? Que este bloque ha estado bravo, una buena noticia. Natalia Jiménez ya puede traer a su hija, a nuestro México lindo y querido. Miren usted. Es un hecho. La quinta estación estará de regreso a los escenarios el próximo año, a pesar de las disputas legales que tienen por el nombre. Así lo afirma Natalia Jiménez en exclusiva. Ya tenemos a los abogados trabajando en eso hoy en España. De momento, pues nada, nosotros somos los dueños del nombre y de la marca. Aquí en México yo soy la dueña y pues ya se les denegó aquí en México que no lo pueden usar. Entonces, bueno, pues en España espero que corra el mismo camino. No nos vamos a reencontrar así como de hacer materiales juntos y todo el lío, pero sí como que nos daba, nos hacía ilusión decirle, ah, vamos a salir de gira. Jiménez reveló que está feliz de que su hija pueda visitar México de nuevo, luego de la disputa legal que tuvo con su ex marido. Estuvimos dos semanas en Acapulco, me vino a ver a dos conciertos. Estuvo un perro. Este, luego, estuvimos también en Ciudad de México. Este vino conmigo a Ciudad de México y le enseña así el bosque de Chapultepec, aquí el lago y la barquita y no sé qué, la pasamos increíble. Nos la llevamos hasta el nevado de Toluca, la llevamos ahí al volcán. Estábamos muertos todos ahí en el pico, pero nos la pasamos súper bien. Y estuvo muy, muy bonito. Fue una experiencia muy linda el poder traerla sin tener que recurrir a una acción legal, a tener que pedir una moción y demás. Y pues me alegra muchísimo, ¿sabes? Que el papá pues como que haya aceptado que mi vida es esa, ¿sabes? Y que mi vida implica que mi hija tiene que venir a México a veces. Con imágenes de Ayr Bernardino, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas. Era increíble que Natalia, por estar trabajando, por ser una madre que trabaja, que saca adelante, productiva, etcétera, no pudiera ver a su hija por estereotipos del papá acerca de nuestro país. Qué bueno que ella solucionó. Sí, hay que importante recalcar que él en su momento, ¿te acuerdas? Que dijo que México era inseguro, que no se prestaba este país para su pequeña. Que no mintió del todo, pero también tenemos cosas muy bonitas en este país que podemos compartir con su hija, por supuesto. Y que además yo creo que lo utilizó bajo el pretexto para que ella le rogara, le suplicara más y entonces ella es una mujer dura, es una mujer entregada y creo que lo hizo prudentemente, así que felicidad. Natalia, qué bonita te ves con tu bebé paseando aquí en México. Ojalá que se ha más seguido. Lo que pasa es que Cuartequilla empezó a tener una relación con su manager, entonces como que a la pareja anterior no le causó tanta... Por eso y quería que le suplicara y todo, yo creo que es lo que quería. Bueno, los voy a interrumpir porque a ustedes el conteo no les importa claramente. Se te va a hacer, Chabeli. Sí. Se te va a hacer, tú querías que Belinda se reencontrara con Martín Rica. Bueno, quería que se reencontrara, pero también algo que me sorprende de Belinda y yo no sé y lo voy a dejar en el tintero. Regresando de la nota, se los cuento. Ándale. Las telenovelas infantiles serán revividas en los 2000 Pop Tour. Los elencos se reencuentran. Incluso Belinda estará en el concierto que ofrecerán en Guadalajara en noviembre. Fabián Chávez listo para encararla después de que dijera que la actriz no era una niña fácil. Yo a Belinda tengo muchísimos años que no la veo, pero nos vamos a reencontrar en Guadalajara y será para mí un gusto poder abrazarla, saludarla y pues decirle que aquí estamos todos sus amigos de hace 20 años. Mira, si no me quiere abrazar de lejitos está muy bien. La verdad es que creo que también muchas cosas se han tergiversado. Las entrevistas que me han hecho han sido como con ese propósito de conflictuarnos entre ella y yo. Yo no tengo ningún problema con ella. Yo la admiro. Es una gran artista, una gran mujer. El actor espera que la madurez le haya llegado a la boba niña Nice. Sí, pues es que, mira, a uno le preguntan y uno dice, ¿no? Pero a final de cuentas éramos unos niños. O sea, tanto tuve conflictos con Belinda cuando éramos niños, como todos los niños, como lo tuve con la güera. O sea, éramos niños y obviamente todos por el convivir 24-7 era un conflicto interminable, ¿no? Y también amor interminable. El público también lo enemistó con Martín Rica, pero al parecer las cosas entre ellos están mejor que nunca. Y hubo un momento en el que yo lo aclaré en TikTok. Si nos peleamos, no, no es cierto, nunca, nunca, jamás. Sí, sí hubo un ***, sí hubo un ***. Pero después hubieron besos. Nada, nada. Pasó del amor al odio. Pero lo aclaré en TikTok. Yo lo quiero mucho y él lo sabe. En la cámara Raúl Bolaños. Yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Ojalá el concierto esté mejor que la entrevista. ¿Te da miedo? Este, no sé. ¿Te da miedo ver ese reencuentro? A mí sí me da miedo porque yo les voy a pronosticar algo, chicos. Va a llegar Belinda, se va a encerrar en su camerino, va a pasar y les va a decir hola, ¿cómo están? Y se va a retirar. Digo yo. A ver, ¿y tú crees que esté mal? Yo le voy a hacer una pregunta a la gente. Ah, no está mal que nada más eso es el reencuentro. Espérame, permíteme, son arriba del escenario. O sea, si no los ves hace 20 años, ni un hola, ni cómo están, ni un abrazo. ¿No estamos todavía? ¿Pero vas y retomas a vivir? ¿Ya sabes que lo viviste? Recuerda que Belinda se hizo en las tres novelas, Ricardo. Belinda no es la estrella. A ver, espérate. Belinda es una estrella. Sí, pero en ese entonces se hizo en las novelas. No lo era. Si Belinda no saluda a esta gente, evidentemente estaría muy mal. Total y completamente. Pero se habla de la educación. Por eso, estamos hablando que los va a saludar. Te lo apuesto. Sí. Seguramente hasta algo veremos en redes sociales. Eso es una cosa a que Belinda llegue y los salude como si fueran sus mejores amigos de la vida. Pues si no los ve hace 20 años, no, hombre, Chabeli. Pues fueron los que la vieron nacer. ¿Cómo no vas a saludar a alguien que te viera nacer? Estoy diciendo que... A ver, Chabeli, escúchame, por favor. Dije, sí los va a saludar. Pero normal. Una cosa es saludarlos y otra cosa es decir, mira, mi mejor amigo, si no los ves hace 20 años. Uy, ya me quiere pegar. Por favor. ¿Saben quién sí es mi amigo de hace 20 años? El chef Mariano, que es el mejor chef de la cocina en este país. Vamos a verlo. No es cierto, es pura buena onda. Bandita, caray. Tomamos un clásico de casa y renovamos su presentación. El favorito de los niños se volverá irresistible para los grandes. Presentamos taquitos de milanesa con papas. Así es. Este bello sound del sano son es para usted y su familia y comienza así. Venimos de este lado porque ya nos espera una estrella de la taquería, de la tortería y también, ¿quién más? De las fonditas. Sin duda, y se trata de la milanesa. Ahora, por favor, mi Jimé, vamos con lo primerito y obligatorio, que es que es su sal y su pimienta, por favor. Excelente. En casa les cuento varias cosas. Vamos a pedir que su milanesa, ya lo sabe, milanesa de res, de bola, que es la parte que nos gusta para este tipo de corte. Y no solo eso, ¿sabe qué? Llegando por ambos lados. Claro, obvio. Me encanta, ¿no? Muy bien, mi Jimé. Justo Jimé, me decía ya está, pero sabe que ya siempre hay que ponerle por ambos lados con la intención de que todos los rincones de nuestra milanesa tenga harto sabor. Buenazo. Ahora, le platicaba, por favor, si se acerca un segundito, le pido que se acerque porque va a ver cómo cortamos la milanesa por mitad. ¿Con qué intención, chavos? Con la intención de que haga de tortilla. Recuerde que ahora la milanesa va a ser nuestra tortilla. Ya entendí, por eso no hay cuchillo. ¿Ya alcanzaron a verlo? Nosotros decíamos, ¿por qué no hay cuchillo aquí? ¿Cómo la agarramos? No, chavos, es entrándole sabroso sin tanta payasada directamente en taquito. Ahora, vamos a empanizar, pero ¿saben qué? Me encanta porque ya saben que en esta fondita siempre buscamos hacerle la vida más sencilla y más fácil. Vamos a hacer un prácte empanizado, mi Jimé, porque a diferencia de otras ocasiones que solo tenemos la presencia del pan molido. Generalmente, un empanizado ortodoxo clásico lleva queso harina, su huevo y entonces sí venimos a la parte final, que en este caso nosotros decidimos apostar por pan molido. Pero ahora, como lo hacemos muy práctico, vamos directamente ¿a dónde? Al pan molido. Y en este caso sí se puede ver cómo queda bastante bien. Y entonces, es momento de que suba la temperatura. Eso, chavos, muy bien, me encanta. Una vez que andamos por ahí, mi Jimé sigue preparando otro. ¿Qué va a suceder por acá? Acá lo que hacemos es lograr que, lograr que nuestra milanesa se vaya cocinando, pero está a temperatura media. Nuestra burbuja está muy controlada. ¿Por qué? Ya lo sabe en casa, tenemos dos objetivos en esta cocción. Lograr que se cuece internamente perfectamente, pero además también de manera homogénea, es decir, parejita, vaya tomando un tono dorado y crujiente en la parte exterior. Por eso siempre cocinamos a fuego medio, con la intención de que nunca ninguna de las virtudes de nuestras preparaciones se arrebate. ¿Quedó claro? ¡Sí! ¡Momentazo, momentazo! Ahora sí, la frase del día va a guisar con alegría. Llena de alegría a la mesa con unos taquitos de milanesa. ¡Ay, qué bonita! Oye, lo dice bien bonito, ¿eh? Me encanta cómo lo hace. Gracias. Oye, Mijime se queda de directora técnica de esa fritura y mientras tanto nosotros le vamos a dar paso, chavos, caray, es una alegría darle paso al guacamole más querido y salsa de esta fondita, en verdad. ¡Qué rico! Ahí va, guacamolito, duradero y baratito. Ahí está, chavos. ¡Ay, ya me está gustando más! Sí, baratito ya nos encantó. Por favor, acérquese nuevamente porque vamos a agregar aromáticos clásicos por excelencia. ¡Cebolla y ajo! Bien, los comestales tantan entretenidos cositaquitos que ni pueden hablar, me encanta. Ahora sí viene la estrella, que se trata del aguacate. Tremenda bendición. Bendito. Pero ahí le va nuestro truco para tener un guacamole, como le decía, más duradero y baratito. Y es la presencia del tomate. Así es. Si usted le agrega a su guacamole tomate, ¿qué va a lograr? Va a lograr gastar menos porque va a gastar menos en el aguacate. Y no solo eso, también la acidez de nuestro tomate va a permitir que sea más duradero y que se mantenga con un color mucho más encendido por más tiempo. ¡Para varios días! ¡Me encanta! Oiga, importante. Y llega, por supuesto, un infaltable y se trata del chile. Pero en esta ocasión, como andamos de vacaciones y queremos que llene su vida de sorpresas, vamos a quitar el clásico chile serrano y ponemos chile manzano. ¡Ay, papito! Qué rebelde andamos Oiga, importante También agregué un toque de limón Porque nos encanta y es fundamental Siempre necesario, ¿en dónde? En nuestro guacamole Una vez que andamos bien prendidotes Entonces sí es momento de un éxito Pa Chavos, confesión Se ha acabado, porque esas milanesas Ya se los va el vigime, ya está Vamos a tener una compañía Que siempre, no importa cuándo escuche esto Nos encanta y se trata de papitas Ya saben, yo las compré de esas congeladitas Que en realidad en términos de tecnología Alimentos, las papas congeladas Tienen una gran calidad Y además por supuesto son muy prácticas Ahora para terminar, chiflando Y aplaudiendo, chavos Sí, chiflando y aplaudiendo es nuestro hashtag ¿Por qué? Ahí le va la presentación De nuestro taquito de milanesa con papas ¿Qué tengo por ahí? La tortilla De milanesa, perfectamente fritita Quedó dorada por fuera y crujiente Pero bien cocidita Y no solo eso, vienen las papas suficientes Y vea el guacamole Del que le hablamos esta mañana Un guacamole con un color espectacular Pero sobre todo algo que nos encanta Va a durar más y más barato ¿Amamos comer rico y barato? ¡Sí! Sin duda, familia ¡Qué creatividad! El sazón de la alegría Este día presenta milanesas de res con papas ¿Seguimos en dónde? ¡Ven con la alegría! 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 Estamos practicando Hashtag ¿Cuál es el hashtag? Chiflando y aplaudiendo Chiflando y aplaudiendo, ¿eh? ¡Eso! ¿Eso te lo decían cuando estabas jovencito? Sí, cuando iba a visitar a mi novia Mi primera novia Chiflando y aplaudiendo Chiflando y aplaudiendo Ahí sí aplicaba Muy bien Alguien que se la pasó chiflando y aplaudiendo en su cumpleaños fue J-Lo Y literal Literal Vean nada más cómo se la pasó re bien ¿A será? Mi J-Lo que parece En San Miguel de Allende, algo así fue Una disculpa a J-Lo que no pude asistir Estaba yo aquí en Venga la Alegría No manches Perdón, J-Lo No me dieron la vacación Sí, de permiso Es que esta es una buena fiesta Vean nada más Valía la pena Ya cuando te subes a la mesa, ya estás Te digo por qué me siento mal Cumplimos años el mismo día Ella arriba de una mesa y yo me dormí a las ocho y media ¿Qué está pasando? Algo estoy haciendo mal Yo ya cumplí a 50 y tantos Pero mientras Bueno, antes de dormir yo le puse like a J-Balvin Andele Con su abdomen de acero Sí, sí está Está en un buen momento, eh Tiene tu cuerpo como de Mauricio Baselata Pero está medio desaparecido de música, ¿no? Seguro que está preparando algo Porque hace rato que no saca nada ¿Ah, sí? Sí, algo va a reventar por ahí Dale puñito a mi mano Esta es mi mano, de hecho Ahí le está dando Exacto Mi mano con la de él juntitos allí Y también quien me dio la mano Y se la entrego yo completamente a Belinda Mira Que nos da los buenos días Mira usted de qué manera Hola, Belinda, buenos días A mí me causa mucha curiosidad Que no solo tiene vientre plano Ya se fue a otro nivel Tiene un hueco en el vientre Aparte O sea, ese ya es otro nivel de delgades No, porque eso ya es mañanero Mañanero Ese es el abdomen mañanero Pero la noche sigue con el mismo abdomen Pero no ese hueco Muy bien También tiene plano varias partes del cuerpo Pero gracias a Dios, otras no Kim Karashen Ah, ah Kim Karashen que está en las estacas Fue a visitar Sí se ve Sí, ¿no? Sí, seguro Las estacas ¿Seguro ahí en las estacas? Ahí por la Ciudad de México Sí, claro Ándele ¿Se quitó? Dos, tres horas Sí, se ve muy bien Más o menos Como a dos horas De aquí de la Ciudad de México Ahí está ella Y se ve perfectamente Que el agua es el mismo Mire usted Ahí está su hijo Jogándose atrás Y ella tomándose foto Ya, 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 tómala Ya, tómala Tómala, hombre Yo le puse like A la felicitación de Dana Paola A su novio Alex ¿Hoyer? Hoyer Hoyer Qué bonito Cumplió 26 años Cómo amo a esta pareja Porque se me hace real Se ven felices No sé qué suceda Pero para mí se me hace real Sí Sí me gusta Y aparte que llevan años Tampoco van a subir fotos peleando ¿No? ¿Para qué? ¿No? Solo las fotos No, las bonitas Las lindas Pero como dices Se ven real Tan real Como Megan Fox Vea usted Y si no se hizo Con estas imágenes Retírese de la vida Vestuario Quiero este para mañana Ya Me voy con este mañana ¿En serio? Sí Muy bien Sí, sí, sí Ahí está Mi Megan Fox Hipnosis total Está agarrando un segundo aire Megan Fox Ahorita está Más mapa que nunca Que nunca en la vida Y perdónenme por hacer este cambio tan drástico De un ser humano hermoso No, no Vamos a pasar De los peores seres humanos Que han existido ¿Por qué? En la historia ¿Qué? Porque este video Que van a ver a continuación Se volvió muy popular Porque hay una recompensa involucrada Vamos a verlo Yo ahorita les platico No entiendo Sí, sí, no hombre Totalmente de acuerdo Perfecto Ni te preocupes No Yo no usaré el helicóptero a este fin No No es nada Bye Bye, amigui Nos vemos Hey ¿Qué tal? Estoy en una llamada con mi jefe Benjamín Salinas Y me contó que se puso de acuerdo con su papá Don Ricardo Salinas Para regalar una casa Autos Cientos de regalos Por los 30 años De TV Azteca ¡Uh! Hasta yo me emocioné Está bien fácil participar Solo entra al sitio GanaconeltioRitchie.com Regístrate con tu cuenta de Google o Facebook Y contesta las preguntas Además Entre todos Vamos a decidir Cómo va a repartir los regalos Que va a poner Benjamín Unos guardaditos Estarían buenos Unas motos Una sala Aquí de Venga la Alegría Ay, no sé Quiero todo Mándale esto a tus amigos Familia Vecinos Novia Esposa Querida Ya nos estamos registrando aquí Bien hecho Bien hecho Lo que va a hacer Les platico TV Azteca cumple 30 años De ser imparable Y para celebrarlo El tío Richie Va a obsequiar A nuestros amigos televidentes 30 millones De pesos En regalos Incluyendo autos Último modelo Una mansión De lujo Que él te pondrá En la ciudad Que tú quieras Bueno más Entra a la página Ganaconeltioritchie.com Regístrate Llena el formulario Y participa Porque tú podrías Recibir Uno de esos regalos Millonarios Ándale El tío Richie No le puse No manches Ahí está Gana con el tío Richie.com Ahora vamos A ponte bonita ¿Cómo te quedaría un milloncito? ¿Me crees? Me deja tú el milloncito Una mansión En donde yo quiera Aquí en la Ciudad de México Que está todo carísimo Mira Edu Ya me vi Ya la moto Gracias tío Richie Se le agradece Por los premios Pero familia Pues ya estamos en ponte bonita Son las 10.23 de la mañana Y como se lo platiqué Vamos a presentarle Una pasarela Lux de verano ¿Por qué? Porque se siente el colorcito Y queremos vernos guapas Edu Vázquez Bienvenido como siempre Hola Chris Qué gusto Oye Estoy muy emocionado Porque esta sección Me gusta mucho Porque les vamos a dar Un total look Ándale Me encanta Cabello, maquillaje Y ropa Y la ropa Que tal Y nos hizo el favor De vestir a estas modelos divinas Y mira Te voy a explicar En este verano Ya sabes que las trenzas No pueden faltar Exacto La trenza es un básico Sabes sobre todo Por los cambios de clima Porque si es verano Si hay sol Sudamos Pero también hay lluvia Entonces Para tener esa opción De sujetar el cabello Y que se pueda ver Mira justo Y además le agregaste Este detalle de piedra Exactamente Les pusimos Estas tiras ya vienen hechas Las compramos En estas tiendas de manualidades Y entonces ya vienen hechas Y las montas Sobre tus trenzas Es como una diosa griega Me la imagino Porque las diosas griegas En ese entonces Se hacían sus trenzados El cabello suelto Y el blanco Obviamente también Con el outfit Que complementa perfecto Hace que te veas Súper linda Para cualquier tipo de evento Un bautizo La boda Oye pero el estampado Y el estampado No puede faltar El estampado Y con esa ponytail Que las ponytail Son tan versátiles Que podemos hacerlas O muy pulidas Para que se vean Muy elegantes Para una ocasión No se regala O también para el verano Y me encanta Que es desenfadada La coleta O sea se usa mucho ahora El ondulado Punta lacia El recogido alto Y el recogido alto Para que te veas Un poco más El famoso cabello Messi Exacto Que es este cabello Despeinado Peinado Despeinado Y hablando por ejemplo De la ropa Me gusta Que son este tipo De estampados Pero que también Tiene como este diseño En la parte del medio Que no te da volumen Que es lo que sucede Con estas prendas Que uno dice Ay no Tiene mucho color Y mucha figura No me lo pongo Porque me voy a ver Un poquito más gruesa No te genera inseguridad Exacto Y no Aquí el corte es perfecto El diseño me encanta Porque incluso te favorece En tu cuerpo Así es Y ve que lindo se ve Exacto Me encantó La tela también Es súper ligera Y no me digas los zapatos Que usamos algo transparente Para que lo de arriba Se luzca Eso también es Un punto importante Que usted señora Chica Tiene que poner en cuenta Hablando de diosas griegas Ándale La coleta Me encanta Esta extra ponytail Pero esta sí es un poco Más pulida Esto tiene los detalles De los Argollitas doradas Si te das cuenta Eso es lo que nos hace Ver el look Mucho más relajado Y además lo complementamos Con este vestido Que también se vuelve Entre casual Pero elegante Por el corte del vestido O sea Tiene como este tipo De juego Para no sé Agregarle la zapatilla Incluso una sandalia Creo que es el vestido Que todas deberían tener Exacto Porque te va a sacar De cualquier apuro Y sexy amigo Porque la pierna Pues está abierta O sea La está descubierta La espalda También El escote Y justo la ponitel Está estructurada Para que le dé forma Para que se vea Mucho más estilizada De la parte De la espalda Es que hay que tomar En cuenta todo Aquí estamos mostrando El vestido Pero si usted le agrega Un peinado alto Se va a ver más elegante Ahora Platiquemos también De este outfit Y el peinado Este peinado Nos gusta mucho Sobre todo Porque es práctico Para ustedes Ya sabes que siempre Se sabe en ondular El pelo Pero la parte más complicada Son los frentes Sí Exactamente Entonces ella trae este pump Que también es ese efecto Messi Por si se te llega a frisear Un poco el cabello Pues tengas esa versatilidad De que no se vea despeinado Y sabes que me encanta Que este traje Si te lo pones a lo mejor Con una coleta simple Pues evidentemente Te ves muy formal Te arriesgas haciendo algo Diferente en el cabello Te ves casual Pero elegante Es decir Es una combinación Y nos da mucha altura Y en los colores también De este traje me encanta O sea No son como que muy Muy tradicionales Clásicos No es una combinación Sí Que la gente normalmente use Exacto Que te encuentres por todos lados Está lindo Como tonos tierra Pero que se usan también en verano Así es Y yo creo que para cualquier tipo de piel Exacto Queda súper lindo Ahora la siguiente modelo Oye Esta me gusta porque Súper juvenil Más fresca Súper, súper juvenil Sí O sea hicimos esos Chonguitos Estos dos bump Con las trenzas Que nos van a asegurar Que ese peinado Nos va a durar Todo el evento al que vayamos Y que te vas a mantener Pues relajada Fresca Sin el calorón Que a veces se está haciendo Y lo estamos también complementando En este caso Con un topsito Un shortsito Para que andes cómoda Así es Estas telas son de mis favoritas Porque sí El cuerpo se ve simétrico Todo se ve muy bonito Pero no estás apretada O sea no estás incómoda Y justo o sea ve la altura Que le da la pierna O sea se ve súper larga ella Exacto Eso es importante Si a lo mejor Pues eres bajita Te favorece Usar este tipo de shortsitos Para que te veas Obviamente un poquito más alargada Así que aquí están Todas las opciones Trajimos de todo Así ya no hay excusa Edu gracias De verdad como siempre Por acompañarnos A Tali Por vestir a las chicas también Y mostrar estos peinados Que me encantó Edu Lo que hiciste en cada una de ellas Muchísimas gracias Mucha resatilidad Así es Bellísimas Todas bellísimas Gracias familia Bueno vamos a continuar Con más aquí en Venga la Alegría Ahora nos vamos a ir A Cápsula del Conocimiento Vamos contigo mi Serge Gracias que ya cristal Cápsula del Conocimiento Con Tabata Jalil Mis seis Qué gusto estar contigo Qué gusto Jalil Ay gracias Ayer platicando con Tabata Jalil Recordamos que Tabata No inició como reportera Aquí ¿En dónde estabas Haciendo cosas administrativas? Yo estaba en Ingeniería y Sistemas Haciendo la conciliación de transmisión De los canales de aquella época Luego también estuve en A Quien Corresponde Un Tiempo Noticias Cubriendo Nota Roja Y así Y acá estamos Así está Y lo sacamos porque Estamos en esta En esta recta De los 30 años de Azteca Bendito Jalil ya tiene más de 24 Santo Cristo Ya no digamos más Veintitantos Veintitantos Muy bien Jalil Datos para parecer inteligente La primera en la pantalla Por favor A ver Es el tiempo que juegan Videojuegos Los mexicanos A diario En promedio Sí porque habrá Quien diga más o menos ¿No? Y ahora en vacaciones Seguramente se dispara Pero las opciones son A Échalo Dos Dos horas Cuatro O seis horas Jalil ¿Cuánto calculas? B Yo digo que B Cuatro horas Ah bueno ¿Contando vacaciones? No, no, no En promedio En general La B Yo digo que la B Cuatro horas O sea tú piensas que los chavos Y los adultos Son clavados de los videojuegos Sí Bueno en la pantalla nos dicen que Échalo Dos horas ¿Solo dos horas? Específicamente dos horas Con doce minutos Esto hablando en promedio Ahora los juegos favoritos De los mexicanos Son todos los que tengan Que ver con disparar ¿En serio? Así es O sea de esa ¿Te acuerdas de aquella época Donde había unos patitos Y que le hacías así a la pantalla? Exacto En mis tiempos yo A mí me gustaban los de los deportes Y ahora en el ranking El número cinco Es el de los deportes Ahora los chavos prefieren Más bien las historias Donde hay que dispararle a alguien Ah y así de perseguir zombis Ya sé de cuáles están hablando Así es Muy bien Ok dos horas ¿A ti te gustan los videojuegos? Sí Muy bien ¿Y te gustan los de disparar también? Está bien Siguiente la pantalla por favor A ver es la cantidad De papel higiénico Que consume un mexicano Al año en promedio En promedio Porque hay algunos Que se manchan ¿No? Literal ¿Cómo hicieron estos cálculos? Mi señor Si yo quisiera saber La investigación detrás de esto Bueno Esto es de la Procuraduría del consumidor Ok En la pantalla Nos dicen las opciones Por favor A 4.700 B 5.700 O C 6.700 cuadritos de papel Para limpiarte tus pompas Yo digo que los mexicanos No gastamos tanto papel Muy bien Y yo calculo que unos 4.700 cuadritos de papel al año Muy bien La respuesta correcta en pantalla es Echala 4.700 cuadritos de papel Exactamente eso Es decir Más o menos Unos 424 metros cuadrados Wow Que impresión Mucho ¿No? Cuando yo practicaba Gimnasia Olímpica La señora Petra Muy linda Que estaba en el baño Nos decía Un cuadrito Dos cuadritos Pero literal Nos medía los cuadritos Bueno dos Es que tú siempre Has sido chiquita Jalil Si O uno En algunos lados No hay Entonces con lo que era El papel del boleto Del camión ¿Se acuerdan? Mi papá decía Que le decía así Mira Ese es el papel Lo metía Ay no Y lo quitabas Y se tiraba Así se podía hacer Que bueno que existe El papel ahora Bueno ya existe La última en la pantalla Por favor Dice Es el postre favorito De los mexicanos Uy eso está difícil Está complicado El pan dulce Ve el helado O se los pasteles En general Híjole Yo me di entre la C Y la A Pero todos Todos desayunamos Con un pan dulce Me incluyo Bueno Entonces la postre Estamos hablando Del postre Después de la comida El postre Pasteles Yo me iría con el pan dulce Que es lo que más amo En el mundo De la repostería Y nos dice en la pantalla ¿Qué? Pasteles Es correcto Y sobre todo El favorito Es el pastel de tres leches Superando el de chocolate Eso te iba a decir El de tres leches Ahora Nada más ya para terminar Hablando de sabores ¿Qué te gusta más? ¿Chocolate, vainilla o fraese? Vainilla Bueno El sabor chocolate Es el favorito De los mexicanos En segundo Está el de vainilla Y en tercero El de fresa Que es mi favorito ¡Wow! Yo fui el de segundo El de vainilla Muy bien Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Continuamos Compañeros Adiós Pues así es Damas y caballeros La cuestión de este juicio espectacular es ¿Se puede en el medio artístico ser fiel? ¿Sí o no? Sí, claro Sí se puede ¿Sí? Claro que se puede Se puede Sí se puede Yo creo que la infidelidad comienza El día que ya no quieres No No, yo creo que no es cuando no quieres Yo creo que cuando se te presenta algo Que en tu casa te está faltando Yo no sé si es el amor La comprensión La estabilidad Hasta el dinero Hay ocasiones que el dinero también juega mucho en la infidelidad Y en este caso Y te lo decía bien Luz Que tú eres una de las mujeres De las que podemos decir ejemplo De que existe la fidelidad En el medio artístico Sí, pero te digo que es una decisión ser fiel Porque puedes pasar por todos estos problemas Y tú decides si los quieres arreglar Con tu pareja Platicándolo en terapia ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este juicio? Claro Hemos visto los rumores que existen De Raúl Alejandro y Rosalía Hemos visto lo que ha sucedido con Piqué Y con Shakira Con Anuel AA Y Carol G Lo que ha pasado con Becky G Lo que sucedió con Jorge Salinas Y Elizabeth Álvarez Son muchos Gabriel Soto, Geraldine Hay muchos ejemplos ¿Por qué podría ser que la fidelidad sea más complicada En el medio del espectáculo? Gabo Yo pienso que de repente la gente cree que Porque estar en el medio te vas a encontrar los mejores cuerpos Es como si habláramos justamente Si el doctor que atienda a las mujeres Le va a ser infiel toda su vida a su pareja Creo que la infidelidad coincido con Luz Helena Es cuando de repente Pues ya no estás feliz Y mucha gente dice te amo Pero cuando amas no lastimas Y aquí creo que es el ejemplo de todos los que estamos viendo Ahí les va porque están muy fresas amigos Hay una realidad Yo me niego a poner a El Mundo del Espectáculo como ejemplo de nada Creo que es un reflejo de la sociedad Pero en este tema hay algo Los actores besan actrices Las actrices y los actores esperan mucho tiempo juntos Sin hacer nada para grabar o para filmar Hay mucho tiempo de convivencia Mucha, mucha tentación En ningún otro trabajo En ningún otro tipo de... No, estoy de acuerdo ¿No estás de acuerdo? ¿El ginecólogo? ¿Los abogados se besan? No, pero no tiene que ver si existe beso o no O sea, perdón En este mundo de los reporteros También hay encuentros y pasamos todo el tiempo Pero no se besan Ese no es su trabajo No, pero este es mucho tiempo y la convivencia Yo creo... Te voy a detener un segundo, Chabeli Luz Helena Y es momento de que te comprometas con tu público Te comprometo con mi público Se siente tú como actriz Se sienten los besos de actor con actriz ¿Sí o no? Sí, claro que se siente Ay, está como... A ver, eso va a tener Pero una cosa es que se sienta Y otra cosa es que llegues a la infidelidad O no, Luz Helena Ah, no, claro Es diferente Pero eso, Luz, es porque tú eres la excepción Pero si se siente... Él le ve líbido No, si se siente y lo ves guapo Y dices, ay, qué lindo Y sí, finalmente es un contacto Claro Pero ahí es donde tú decides Si pones una barrera Y no te vas haciendo ideas Y ya sabes Lo que no está padre, Luz Es que cada proyecto que hagas con una actriz Como en el caso de Gabriel Soto Proyecto con el de la que te enamoras O con la que estás, ¿no? Ay, pobre de mi padre Irina Baeva y Gabriel se conocieron en una telenovela ¿No? Creo que fue en una obra de teatro, de hecho, ¿no? Necesito, necesito más pruebas Para este juicio espectacular Que pasen los efectores Si me permiten, voy a llamar a dos testigos más Juan Patricio Borghetti Maestro Barcelata, pasen, por favor ¿Se siente o no se siente? Están en la liga Solamente tenemos Tienen que responder la siguiente pregunta ¿A quién? ¿De qué van? ¿Sí o no? Señor Barcelata, ¿se sienten los besos de actor, actriz? ¿Sí o no? Para mí no ¿Para usted no? ¿No? ¿Nada? No ¿Esta nunca? Me ha tocado estar con actrices Me ha tocado besar a actrices Me ha tocado hacer escenas de cama con actrices ¿Y no? Señor Borghetti, cuando era soltero ¿Sientes algo ahora? Cuando usted era soltero ¿Cuándo usted era soltero? No, y también casado ¿Se sienten los besos, sí o no? Depende de ti, del momento Y de con quién te estás besando O sea, sientes obviamente el contacto Tú puedes decidir que no se sienta nada Bueno, Arturo Si tú estás en una escena y eres profesional Y no tienes por qué sentir nada Si te llevas bien con la persona que te estás besando Y te gusta un poco Y se ponen de acuerdo A ver A mis compañeros actores ¿Estaríamos de acuerdo que en esta profesión Existe un riesgo o una tentación Mucho mayor que en cualquier otra profesión? No Yo digo que sí ¿Tú dices que sí? ¿Tú dices que sí? No, yo creo que sí es mental Todo es mental, Pedro, ¿no? No, no, yo creo que está estigmatizado No es lo del beso Es la convivencia Es que pasas mucho tiempo con las personas en las grabaciones O detrás del escenario Pero en una oficina, Pato, también En el show de Miss backstage Es una locura, la verdad Es mucha la tentación Ahora Hay que decirlo Depende de uno En una oficina En una oficina En un banco O en una oficina de televisión Hasta acá pasas horas y horas Desde las 7, 8 de la mañana hasta las... Pero no importa Pero no todos los actores se besan Aquí son 8 horas de esperas Y después vas a besos Aquí pasamos 8 horas O no Suertudos los que les toca besos Los dejo con una reflexión A pesar de la tentación que puede haber Sí se puede ser fiel Uno elige Uno decide Y puede tener la capacidad de ser fiel La vida Dimos muchos nombres Dimos muchos nombres de parejas infieles Sí Por cada una de las parejas que mencionamos También hay una Lucelena Que lleva muchísimo tiempo Un Patricio Borghetti Un Maestro Barcelata Una Patty Chapoy Que lleva años Hay muchísimas parejas Que han logrado ser fieles Estables A pesar de los pesares Yo creo que en este negocio Si hay más tentación Pero ahí está el juicio espectacular Damos y caballeros Vamos del otro lado del estudio A Desconectados Venga Vente Barcelata Porque vamos a jugar Desconectados Bueno creo que ya están colocadas Las parejas de este lado Cristal y Capi Jimena y Pato Yes Y el señor Barcelata Con el ingeniero Mayagoy Yo me abrazo Me abrazo con el ingeniero Mayagoy Y no lo amo Y no me enamoran Y no sientes nada Oye y que se siente Si está sintiendo Abrazo a la gente Abrazo a la gente Mal, mal No se siente Este tiene pa' todo Nunca te había visto sonreír así No Le voy a decir algo Si está muy guapo Gracias Si está muy sabroso Gracias Pero sabe que Al tacto Está muy duro Está muy duro Por eso No No Guadiala Eso Que tiene ahí Blin, blin Lastima Bueno Jimena y Pato Los primeros por favor ¿Quién canta? Yo, yo, yo ¿Tú cantas? Muy bien No me expliques la de Lucelena Que yo le pregunto si escucho Antes de ponérmelo No, si escucho en ese instante Con este llano Ok, a ver Caro Cruz Está bien Estamos, estamos Música Maestro Es que tu cuerpo Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Claro ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! ¡Sí! ¡Es pura adrenalina que por dentro me atrapa! ¡Me tiene al borde de la locura! ¡Es pura adrenalina que por dentro me atrapa! ¡Muy bien! ¡Venga, yo adivino! ¡Canta el ingeniero! ¿Ingeniero en qué? Ingeniero mecánico administrador Ingeniero mecánico así que con respeto al señor Mayagovitia ¡Barcelata arriba! ¡Música! ¡Maestro! ¡Ya está cerrada! ¡Ya está cerrada con tres candados! Esto lo hace regional ¡Y remachada la puerta negra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Porque tu padre es tan celoso! ¡Y tienes miedo que yo te quiera! ¡Nada! ¡Y no estaba difícil! ¡Claro! ¡Súbale! ¡Ya está cerrada con tres candado! ¡Woo! 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 marchada a la puerta negra todo punto pero Kike dejó todo en mi escenario la canta igualito así es viene Cristal Silva a cantar y va a adivinar el Capi Pérez ahora no son rivales no, somos amiguitos aquí ya está el chícharo fuera de mi Capi música, maestro 17 años amo sus errores 17 años su primer amor es callada tímida e inocente tímida e inocente tiene la mía 17 años está emocionada dale Zafarapa para el mundo punto sube amo sus errores 17 años soy su primer novio 17 años su primer amor es callada tímida e inocente tiene la mirada saludos doctor Elías un beso hasta donde esté y bueno segunda ronda uno a uno Jimena lleva un punto con Pato Cris también queda cero Mayagüite y Barcelona pero se puede levantar música maestro huele a peligro huele a peligro el solo hecho de acercarme el solo hecho de acercarme huele a peligro huele a peligro huele a peligro la compresión nada nada subele huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarme con el pretexto que quede algo que va a dar un solo paso es muy bien nada ni modo no nos haces el punto bien viene Mauricio y Quique ahora canta Marcelata me toca a ver si ahora si Mayagüite chale es fuerte está esto no única arriba música maestro lo primero es que sea soltero con cerebro sería el dos que está bueno y tercero y de paso tenga buen humor así así si lo quiero para si lo quiero 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 cuando me lo encuentro más que al aire me voy a volver a preguntar lo mismo de la semana pasada ¿por qué crees que todo es regional? no sé por qué siento como lo que me estoy haciendo cantadita mira escucha esto para que veas que no suele lo primero es que sea soltero con cerebro sería el dos que este bueno va de tercero y de paso tenga buen humor así así si lo quiero para mí muy bien viene a cantar ahora Cami Pérez y Cristal Adivina un testiro lo mejor era la voz de Barcelona Maestro lo nuestro es agua del río mezclada con mar ¡Lo nuestro! ¡Lo nuestro! ¡Levanta los brazos, mujer! ¡Y contéstamos a bailar! ¡Los amigos no se miran en la boca! ¡Los amigos no se miran en la boca! ¡Los amigos no se besan en la boca! ¡Es que están cambiando las canciones! ¡Esta la hubiera adivinado mi pato! ¡Sí! ¡Es de su rubro! ¡Súbala! ¡Nueve vasos vacíos con agua de la ciudad! ¡La nuestra es agua del río! ¡Me está a tomar! ¡Los fabulosos y Celia Cruz! ¡Vasos, qué bueno! ¿Esto valdrá cuánto, Pau, Tom? ¡Cinco! ¡Con uno está bien! ¡Uno! ¿Adivinas? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¡Ya no estamos al aire! ¡Me dice en este momento que se acabó! ¡Buenamos, Quique! ¡Hay un empate! ¡Hay un empate! ¡Empate! ¡Cristal Capi, Jiménez Pato! ¡Espato! Continuamos con este Día Internacional del Perro Callejero y Perritos para Adopción de Huellitas de Amor Sin Fronteras. Quiero que conozcan el caso de Sabina. Ella es hembra, 12 años, talla mediana, grande. Y nosotros les ofrecemos una adopción virtual por la edad avanzada y por la situación de rescate, ¿verdad? Es correcto. Ella es una perrita que ya tiene muchos años conmigo y por la situación en la que venía y la condición que pasó con la gente de donde estaba, que la maltrataban, la quemaban, pues la querían matar realmente. ¿Puerto, Carla? Sí, claro, adelante. Por eso es que ella es una adopción, es una adopción virtual, es una adopción especial. Ustedes pueden donar alimento, pueden darle su suéter, pueden darle una cama, pueden darle sus vacunas. Inclusive pueden visitarla y acariciarla, darle amor. Pero bueno, finalmente ella permanece con nosotros por la seguridad y el bienestar de ella. Como pueden ver, pues es una perrita que todavía no logra cambiar esa carita de tristeza. Porque el maltrato fue demasiado fuerte. Sigo sin creer que existan seres humanos que maltratan a otro ser humano. Gracias, Sabina, por estar con nosotros y vamos a adoptarla de forma virtual y seguiremos conociendo más perritos para adoptar en este día. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Continuamos en Venga la Alegría y tenemos mucho más. ¡Venga! 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 ¡Venga!